Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Habitación del Cine, yo soy Oliver y bueno, hoy hemos tenido una triste noticia, hoy se nos ha ido el padre de Dragon Ball el señor Akira Toriyama ha fallecido la verdad que para mí es como si se me hubiese ido un familiar porque Dragon Ball me ha acompañado toda la vida de hecho, el manga de Dragon Ball nació en 1984, el mismo año que nací yo ya tiene 40 años, al igual que yo y es eso, es que toda la vida he mamado Dragon Ball y la verdad que me ha afectado, me ha afectado la noticia no os voy a engañar y es una pena muy grande para todos los fanáticos de Dragon Ball que se nos haya ido el maestro, el maestro Akira Toriyama la noticia ha saltado hoy de su fallecimiento pero, por lo que tengo entendido, había fallecido una semana antes lo que pasa que Akira Toriyama y su familia pues, su vida personal no querían que lo supiera nadie ellos tenían muy en secreto su vida personal y por eso nos hemos enterado una semana más tarde de su fallecimiento hoy lo han hecho público y como ya digo es una pérdida una pérdida grande he decidido tras este fallecimiento del maestro dedicar el canal durante unas dos semanitas a contenido Dragon Ball solo contenido Dragon Ball vais a tener en el canal lo siento a quienes no le guste el anime de Dragon Ball pero bueno al final es un pequeño homenaje que le quiero hacer yo a a Akira Toriyama y y nada he decidido pues ir mostrando diferentes cositas que tengo de Dragon Ball empezando por el formato físico el anime las películas de todo un poco también quiero enseñaros algunos libros que tengo por ahí también de de esta obra maravillosa incluso alguna figura que que ya tenía pensado de de hacer el unboxing por el canal también ya le daré prioridad y eso en general pues quiero dedicarle un par de vídeos a a Dragon Ball como como se merece y y nada espero que que le guste al señor Akira Toriyama que que seguro que que lo verá desde desde ahí arriba ¿no? así que nada voy a empezar en este primer vídeo mostrando el el anime de de Goku pequeñito ¿no? el anime este que que se estrenó en el año 1986 ya son 38 años desde desde su estreno ¿no? el aniversario fue el mes pasado y el 26 de febrero concretamente que por cierto el 27 que fue mi cumpleaños ¿no? yo cumplo años justo un día después de del del año que se estrenó el anime ¿no? y y nada pues eso voy a enseñaros los boxes en DVD sé que han salido en Blu-ray lo sé pero bueno a mí estos DVD se me ven genial los tengo desde hace muchísimo tiempo les tengo cariño a estos boxes y por eso no he dado el salto al Blu-ray pero no descarto en un futuro hacerme también con las ediciones en Blu-ray ya ya lo iré mirando y y bueno os voy a enseñar como ya digo el anime los 7 boxes de de la etapa de de Goku de pequeño y el box de las películas de también de Goku de pequeño ¿no? así que nada espero que que os guste esta esta colección que os iré enseñando poquito a poco y ya ya me iré diciendo así que nada va por ti Akira Toriyama sin más dilación vamos a empezar bueno empezamos con empezamos ya con este primer box de esta edición de Selecta Vision la verdad que que son muy bonitos los boxes son boxes amarillos de la primera etapa de Dragon Ball etapa la etapa más con más comedia ¿no? de todo Dragon Ball luego ya en Z el anime se vuelve un poquito más serio y la verdad que es muy muy divertida esta etapa ¿no? empezamos a conocer a nuestro gran protagonista que nos acompañará durante toda la obra que es Goku Son Goku empezamos a ver como como es muy ingenuo ¿no? al principio que no sabe ni lo que es una chica directamente y y esa esa amistad que entabla con Bulma ¿no? y vamos conociendo diferentes personajes ya no solo a Goku a Bulma vamos a conocer también al maestro Mutenroy vamos a a conocer a Yancha a Puak a Ulón a Piccolo a Tenshinhan muchísimos personajes que nos acompañarán ¿no? durante toda la la historia y bueno este primer box se centra en en la saga de Goku Bulma el entrenamiento con Mutenroshi y el vigésimo primer vigésimo primer torneo de artes marciales este sería el el primer box que contiene 28 28 episodios y nada aquí vemos que van formando un un dibujo ¿no? los lomos eso está genial la colocación en las tonterías y bueno voy a enseñar que a mí me encanta esta edición la verdad no viene con ni con postales ni nada es una pena ¿no? porque los boxes en blu-ray si los traen pero bueno aquí vemos el primer box bueno el primer primer estuquito ¿no? de los tres que vienen episodio del del uno al diez con esta portada preciosa ¿no? de Goku de pequeño con la primera indumentaria que cuando lo conocemos aquí vemos a Pilar en la parte trasera y y bueno aquí tenemos los discos en azul los dos discos y bueno detrás de los discos tenemos lo que no lo voy a hacer en todo ¿vale? porque si no el vídeo sonará eterno pero detrás de los discos tenemos una pequeña sinopsis con una pequeña imagen también de de cada capítulo ¿no? de los diez primeros capítulos que tenemos en en este primer box pues en todos los boxes igual ¿no? nos ponen aquí imágenes de de cada capítulo una pequeña imagen y una pequeña sinopsis bueno en bar aquí dejamos ya este primer estuquito y pasamos al segundo y tenemos de protagonista en portada a nuestro maestro Mutenrosi Mutenroy el buen de tortuga ¿no? la verdad que me encanta este personaje personaje muy pervertido la verdad que te ríes muchísimo ¿no? con su ocurrencia y por detrás tenemos el mejor amigo de Goku ¿no? Krilin el gran Krilin un tío con mucha suerte que quien sepa lo que pasa con Krilin en Dragon Ball Z me entenderá y nada aquí lo mismo mismo disco y con la sinopsis de cada episodio por detrás y luego tenemos por aquí a Yancha a este ladronzuelo que que vamos a a conocerlo en alguien en sus inicios obviamente se puede decir que el primer enemigo de Goku y al momento pues amigo también ¿no? y por detrás tenemos a este personaje que bueno no voy a desvelar ¿quién es? Jackie Chun el nombre es Jackie Chun pero bueno quien haya visto el anime sabe quién está detrás de ese disfraz ¿no? de Jackie Chun igual ¿no? discos prácticamente iguales así que vamos a pasar ya al siguiente box bueno ya tenemos por aquí el box número 2 que se centra en la saga del ejército de Red Ribbon pero bueno esta es la primera parte de esa saga este box contiene 20 episodios este box no esta saga contiene 20 episodios y bueno y bueno aquí vamos a conocer a este ejército que va a perseguir a Goku también durante toda durante todo el anime ¿no? este ejército robótico de Red Ribbon la Red Ribbon que le va a dar muchos quebraderos de cabeza a nuestro a nuestro queridísimo son Goku y la verdad es una es un arco que está muy bien aquí conocemos a General Blue que por cierto con modo de curiosidad a modo de curiosidad el mismo que dobla aquí en España a General Blue es que luego dobló a Vegetta también así que tienen la misma voz los dos y conoceremos también a a Tao Pai Pai por ejemplo simpático Tao Pai Pai aquí tenemos el lomo como yo os digo tomando ese dibujo preciosas las portadas no me digáis que no y bueno vamos con con los estuquitos de este Box 2 aquí tenemos esta bonita imagen de Goku montado en su nube quinto la verdad que está muy guapo está muy guapo la imagen y bueno aquí tenemos a a este primer robot ¿no? de los que se enfrenta Goku de esta organización de la red Ribo y decir que este robot está basado en Alvira Toriyama en paz descanse basó este personaje se basó en Terminator este personaje se basó en Terminator nada más y nada menos en el pedazo de personaje que interpretó Arnold Schwarzenegger porque bueno no sé si lo sabéis pero Akira Toriyama es muy fan del cine ¿no? y en su obra pues metió guiños a diferentes grandes películas de de la historia ¿no? y bueno aquí tenemos ya que cambian los discos de color los tenemos de color rojo igual que siempre ¿no? con la detrás con la sinopsis de cada capítulo aquí tenemos a este androide que bueno claramente sabéis en que está basado este androide que creo que era androide número 8 si no me equivoco si la memoria no me falla está basado obviamente en el monstruo en un monstruo clásico Frankenstein ahí lo tenéis como yo os digo Akira Toriyama es muy muy fan del cine era muy muy fan del cine y y bueno en la contraportada tenemos la imagen de este de esta especie de ninja mezclado con samurái y que se enfrenta también Goku a él no recuerdo el nombre de este personaje no no me acuerdo ahora mismo la verdad pero bueno y nada lo mismo los discos en rojo y nos vamos al tercer estudio y aquí tenemos ya Krilin de pequeño aunque Krilin siempre ha sido pequeño siempre ha sido bajito y por detrás tenemos al general Blue aquí uno de de los grandes pillanos de de Goku en en esta en esta en esta saga de la de R3 aquí tenemos lo mismo no la sinosis de cada episodio otra vez el disco rojo y aquí nos trae un disco solo por eso nos pone aquí 20 episodios en 5 DVD aquí están los 5 discos y nada pasamos a la tercera box tercera box tenemos otra vez aquí el protagonista a Goku y al dragón Shenron tercera box que sería la segunda parte de la saga del ejército Red Ribbon aquí vemos esta bonita imagen con Krilin y Bulma y bueno este robot que los está persiguiendo y nada aquí otra vez obviamente os muestro aquí el el lomito y os voy a enseñar ya los estudios aquí tenemos el primero con Goku en esta pose de Tataki parte trasera con ese androide androide que tampoco le cuesta mucho trabajo a nuestros protagonistas y aquí cambian los discos aquí tenemos ya el color amarillo tenemos por aquí a este indio gran amigo de Goku no recuerdo el nombre de este personaje tampoco pero bueno ayuda bastante a nuestro protagonista y por detrás tenemos al famoso Tao Pai Pai un personaje que al principio le dio bastante guerra a Son Goku igual discos en amarillo por aquí tenemos a Karin este gato que la verdad que ayuda mucho a nuestros amigos con esas alubias mágicas que tiene y esa agua divina que le da a Goku para hacerlo más fuerte aquí lo tenemos y por aquí tenemos por detrás al jefe de los Red Ribbon al general Red el Odei y un disquito nos trae este último estuye vamos a pasar a la siguiente bueno aquí tenemos el box número 4 que se centra en la saga del palacio de Uranai Baba la hermana de nuestro queridísimo Muten Rosy esa bruja que siempre tiene una bola de cristal y aquí vemos la parte trasera con la famosa Uranai Baba aquí vemos este personaje también que nos sorprende a todos cuando lo vemos no voy a decir nada no voy a decir el nombre a no spoilear nada y aquí tenemos a a Yancha y la verdad que este es un arco pequeñito pero muy divertido muy divertido este de Uranai Baba ese torneo que organiza ahí y vemos a a nuestros amigos enfrentándose a diferentes monstruos porque este arco está basado en los monstruos de la universal vemos enfrentándose a Drácula a la monia al hombre invisible a varios personajes del cine de terror y la verdad que es muy divertido las peleas con esos personajes son muy divertidas aquí tenemos el primer estudio con obviamente la mayor protagonista de este arco que es Unai Baba por aquí detrás este personaje misterioso y ya cambian los discos a color rosado bueno yo lo pido rosado pero creo que la cámara parece violeta que gracioso eso bueno vamos con el segundo estudio ya vemos aquí a Trilin con ese uniforme ¿no? le acompañará ya toda toda la historia y la verdad que en esta pose ¿no? haciendo el Kamehameha y aquí vemos a Chaos el inseparable amigo de Tenshinhan discos igual vamos ahora con el siguiente vemos aquí a Yancha aquí a Yancha ya acompañando a nuestros protagonistas y por detrás otro de de los primeros enemigos de Goku que luego serán aliados como este en Shinhan ahí lo tenemos y aquí pues tenemos otra vez el disco del mismo juego pasamos al siguiente box vamos con el quinto box box que aquí se va a centrar en la saga del 22 torneo de artes marciales me encanta esta saga hay grandes combates y como ya os digo aquí conoceremos a Tenshinhan que va a dar bastante guerra y conoceremos al rey picolo otro que la miente la marinera picolo da imao y aquí tenemos otra vez como se va formando la imagen que ahora os mostraré la imagen completa al final bueno vamos con los estuques empezando por este con Yaki Chun y y por detrás tenemos a Kribilin haciendo el Kamehameha y cambiamos ahora el color de los discos a verde bueno esto ya no lo voy a enseñar los discos son todos iguales los siguientes estuques aquí tenemos ya Goku haciendo el Kamehameha un Goku ya más mucho mejor peleando como lo vemos al principio aquí vemos a Piccolo Gaimao gran villano de esta etapa de Dragon Ball y aquí bueno vamos con el tercer estudio aquí tenemos a Yai Jirobi madre mía que personaje este Yai Jirobi personaje pobarde glotón y fanfarrón este personaje muy muy simpático por detrás a Goku esta posee en este ataque muy chula vamos con el sexto box sexto box la saga de Piccolo Daimao madre mía pedazo de saga esto brutalísima brutalísima de la etapa de Goku pequeño es la mejor obviamente un villano que le pone las cosas muy pero muy difíciles a Goku y un gran villano grandioso villano muestro los estuques con Goku en primero eliminemos parte trasera con maestro Muten Roshi discos en naranja vamos con el siguiente aquí vemos ya a Piccolo Daimao con todo su potencial ya rejuvenecido no y ya os digo que esta saga es brutal 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 aquí tenemos uno de los demonios de Piccolo los discos naranjas también igual aquí tenemos a Dios a Kamisama y lo tenemos y por detrás a su fiel servidor Popo lo veis y pasamos ya a la última box aquí tenemos la última box la box número 7 que es la saga del 23 torneo de artes marciales y aquí vamos a conocer a Piccolo Junior otro gran enemigo de Goku en el principio aquí tenemos esta imagen trasera con Piccolo Goku Trilin bueno aquí ya Goku está crecidito ya Goku ha crecido en esta última saga de la primera etapa de Dragon Ball ya lo de estiron y bueno voy enseñando los estrujes estamos para el Pi aquí está para el Pi robotizado y por el drag tenemos a nuestro Goku ya mayor y los discos se ven rojos lo veis discos muy chulos color que me encanta el rojo por aquí vemos a la magnífica Chi Chi o 1000 como se le conoce en Sudamérica la verdad que personaje que bueno cuando lo conocemos es un personaje luchador y luego ya lo terminan convirtiendo la terminan convirtiendo en una ama de casa y ya no no lucha para nada pero bueno aquí vemos a la mujer de Goku y aquí vemos a Tenchi A con ese sombrero tan particular típico de allí de Japón vemos a Goku con su palo mágico con su bastón mágico mejor dicho y por detrás a Yancha y nada estos son los boxes de la primera etapa de Dragon Ball y ahora vamos con el box de las películas pero antes como os había dicho os muestro como se forma con las imágenes que tiene como se forma tan chulo esta bonita imagen y mirad aquí para que pongáis bien la verdad que está durísimo como queda esto en la estantería y cada box tiene una bolita de dragón si te box si te bolas de dragón y la verdad que que mucho mucho de las temas vamos ya ahora si con el bol de las pelis aquí tenemos ya el bol de las pelis imagen de Goku otra vez en portada obviamente aquí nos pone box 3 pero porque porque este box 3 se centra en la capa de Goku pequeño en las películas de Goku pequeño y el box 1 y 2 se centra en películas de Dragon Ball Z que esos box no los tengo porque ya las películas las tengo en Blu Ray en otros boxes aquí vemos este lomito que viene y por aquí vemos esta imagen simpática de Goku imágenes de las diferentes películas y las películas que trae vale aquí tenemos la primera la leyenda de Senro la segunda la princesa durmiente del castillo del demonio la tercera la gran aventura mística y las películas especiales la película especial el camino hacia el más bueno mostro ya los estuquitos con las portadas de las pelis la leyenda de Senro se lo vemos parte trasera con la sinosis la ley bueno aquí tenemos una imagen de fondo con la pola de dragón y el disco también una bola de dragón muy muy chulo la verdad que como digo siempre sobre esta visión se curran mucho las ediciones segunda película la princesa durmiente del castillo del demonio os dejo ahí la sinosis para que separe más o menos de que va y os muestro el disco que sigue igual que el otro mismo diseño tercera película la gran aventura mística aquí conocemos bueno volvemos a ver el personaje Arale que ya lo vemos en el anime otro personaje de Akira Toriyama de una serie aparte de Dragon Ball el otro anime el otro manga que hizo el de Doctor Slam uno de los personajes de Doctor Slam Arale y aquí tenemos otra vez la otra sinosis aquí es un vistacito película divertida no esta de la primera etapa de Dragon Ball pero que tampoco son ninguna locura no voy a engañar a nadie yo prefiero las de Dragon Ball Z aquí tenemos el camino hacia el más fuerte llegamos otra vez al androide número 8 será protagonista en esta película lo veis la parte trasera otra vez ahí la sinosis y por dentro igual y terminamos con los especiales estos de GT la historia alternativa de Goku y la prueba del coraje es la Sun Shinshu ahí lo vemos y aquí vemos de que trata la película este especial de televisión donde vemos aquí a los nietos de Goku nietos de Goku nietos bisnietos que ni me acuerdo pero bueno película sin más tampoco es ninguna maravilla y bueno hasta aquí este primer video hacemos una pausa y despedimos bueno como iba diciendo hasta aquí este primer video de de este de esta colección en formato físico que tengo de Dragon Ball no sé me ponéis en comentarios que os ha parecido esta colección si os gusta esta primera etapa de Dragon Ball si queréis ponerme vuestra saga favorita de esta primera etapa en cuanto a las películas que he mostrado si queréis ponerme vuestra favorita de esta de esta etapa de Goku pequeño o lo que queráis ponerme chavales y chavalas me encanta leerlos a todas y todas dale like por favor suscribiros a los que no estáis por favor y ya nos vemos en el siguiente vídeo y como digo siempre viva el formato físico y que no muera nunca chavales y chavalas y viva por siempre perdura en nuestros corazones don Akira Toriyama gracias por todo maestro hasta el próximo vídeo chao